La empresa Insights por segundo año consecutivo organiza el congreso Reinvention, donde se acogerán temas de interés empresarial que serán expuestos por figuras muy importantes como Juan Merodio, quien es experto en social media y abordará importantes temas como la importancia de realizar un uso adecuado a las herramientas online y offline. Por segunda ocasión Guayaquil se convierte en el punto de concentración de ideas, innovación y creatividad con la realización del congreso Reinvention 2014, que se llevará a cabo el 29 y 30 de octubre en las instalaciones del Teatro Sánchez Aguilar. Es un evento completamente diferente desde el tema del concepto, que tiene de fondo son 14 conferencistas durante dos días internacionales y tenemos un conferencista nacional. Dentro de sus participantes figura el español Juan Merodio, quien es experto en social media y será el encargado de exponer sobre del social media al global media, en el que se tocarán puntos importantes para las empresas. Es el nuevo social media, es decir, cómo realmente las empresas deben enfocar toda la parte de medios sociales, olvidarse de muchas de las cosas que están haciendo para enfocarse a otras. Hablaré de cómo mezclar o integrar el online y el offline, no solo lo digital es importante, sino los medios tradicionales también y cómo integrarlos. Y pondré ejemplos de casos de éxito, casos de buenas prácticas y casos de fracaso y malas prácticas. Dentro de su intervención, él compartirá su experiencia de emprendedor nato, lo que lo llevó a conseguir varios logros, en el que destaca jóvenes emprendedores sociales, brindando a los asistentes la oportunidad de adquirir importantes herramientas. Será una combinación, al final lo que quiero es que se lleven tanto tips teóricos, pero que lo puedan enfocar de una manera práctica, porque sí es cierto que muchas veces contamos cosas que luego dices, vale, ¿cómo aplico esto a mi negocio? Entonces lo que quiero es que sea en ese sentido muy práctico, que la gente a partir del día siguiente ciertas ideas se las pueda llevar e implementar en su negocio. De esta manera, Reinvention se presenta como una oportunidad de crecimiento para emprendedores o grandes empresarios que buscan destacar.